Música Saludos y bienvenidos a Radio Televisión Mogán a través de la 107.8 y también a través de la TVT, nuestro canal de televisión de Mogán. Bueno, en el día de hoy, ya ven que estamos en un lugar no acostumbrado, que ustedes suelen ver a través de la televisión, pues estamos en una finca aquí del Valle de Mogán y les vamos a hablar de uno de los productos estrella que nacen y que se cultivan aquí en nuestro municipio, más concretamente en este valle, que es el aguacate. ¿Y por qué? Si lo dirán ustedes, pues sobre todo, pues porque dentro de poco vamos a conmemorar, como no podía ser de otra manera, este producto en la primera feria del aguacate de Mogán, que va a tener lugar este próximo 6 de diciembre en la Plaza Pérez Caldó de Arguineguín. Bueno, pues estamos rodeados de agricultores de nuestro municipio, de personas que conocen muy bien a este producto y vamos a ir saludándolos a cada uno de ellos. A mi lado está Margarito Cruz González. Gracias por estar aquí, Margarito. Bueno, también tenemos a Rosa Bravo de Laguna Ramírez. Gracias, Rosa. Juan Bueno Quintana. Gracias, Juan. Hola, gracias. Con ganas de ver, Juan María. Y también tenemos a Teresa Bravo de Laguna Ramírez. Gracias, Teresa. Gracias a ustedes. Y, como no, a David Ramírez García. Gracias. Gracias. Bueno, como decía yo, agricultores de la zona, ¿no? Vamos a empezar por Margarito, que lo tengo aquí más cerca de Viv. Margarito, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde vive? De Beneguera. Acérquese al micro un poquito. ¿De Beneguera? De Beneguera, sí. Y usted también, como decía yo, agricultor y cultiva el aguacate. Sí. ¿Qué puede decir del aguacate? Hombre, el aguacate que es una fruta, un producto muy bueno para ayudar a los agricultores y para poder defenderse un poco de edad. Hay años que vienen mejores y vengan más y otros años, como este año mismo, que ha sido medio malo, pues tenemos que aguantarnos y rezar para que sea el otro mejor. Para que sea el otro mejor. Este año se ha retrasado todas las frutas con esto de mucho calor, ¿no? Y el frío llegó tarde. Dígame, David. Eso fue a consecuencia de la ola de calor que hubo en el mes de mayo, que la temperatura se puso a más de 38 grados. Y entonces ya estaban con los aguacates pequeñitos y se los cargó todo. Se los cargó todo. Bueno, quizás a la gente que nos está viendo, pues le parece, es que es curioso, ¿no? Ver a Rosa y a Teresa, que además son dos hermanas, y que se dedican a esto, ¿no? A la agricultura. ¿Se han dedicado a esto siempre, Rosa? Mi madre se dedicaba, porque ella tenía su finquita y se dedicaba, entonces ella no está. Y ahora, pues cada uno nos hemos dedicado un poquito a seguir manteniendo lo que ella nos dejó. ¿Y el aguacate qué tal, Teresa? ¿Es uno de los productos estrellas, podríamos decir? La verdad que sí. ¿La recompensa, o no? Sí, en fama y aparte que es de calidad. Juan, y por ejemplo, ustedes que tienen uso de razón, ¿recuerda que siempre ha habido aguacates en este valle? Sí, de toda la vida, claro. Mi padre tenía, desde yo chiquitito, tenía los aguacates, lo que eran los aguacates de Mogán, que se llamaba. Ya después de eso, nos han venido un montón de variedades que tenemos aquí. Yo, por ejemplo, de esta variedad que tenemos aquí, conozco cuatro. Yo estuve, lo conozco porque estuve también 30 años de gerente en la cooperativa de Mogán. Aquí, por ejemplo, tenemos el que le llamamos o fuerte, o de invierno, o de fuerte la botella, y de invierno. Después tenemos el Pérez Alonso, que en la cooperativa, para poderlo exportar teníamos que poner un nombre. Y como don Jesús Pérez Alonso, que fue alcalde de Las Palmas, pues nos trajo unas púas, y él fue el primero que trajo a la cooperativa para exportar, pues le pusimos el Pérez Alonso. Después este, ja, muy frecuente en Las Palmas. Y después tenemos el de la verruga, que dicen estas niñas que es de la finca de ellas, que este año se quedó muy pequeño. Claro, este aguacate llega a pesar tres cuartos kilos, casi un kilo, pero este año se ha quedado muy pequeño. Y bueno, yo, la experiencia en la cooperativa, estuvimos exportando a Inglaterra y a Rotterdam, y de verdad que se sacaba a un buen precio. Lo que pasa es que después el agricultor tardaba en cobrar, a lo mejor dos meses, porque claro, si se mandaba para allá, tardaba el barco ya diez días en llegada, que si lo vendía, que si después nos mandaban las divisas para acá, que si las cambiábamos, que las ingresábamos, que arreglábamos las cuentas, pues el agricultor venía a cobrar los dos meses, y sin embargo se lo echaban los intermediarios y cobraban los diez o quince días. A lo mejor cobraban mucho menos, pero cobraban. Y después el agricultor también tiene una mala idea, que lo bueno se lo echa a los cangolleros, como dicen en Tenerife, y lo ruin lo echa a la cooperativa. Después venía a hacer comparaciones, y eso de verdad que no, ese es el problema. Y David, ¿por qué podríamos decir que en este valle se da tanto estos frutos, y sobre todo el aguacate? Porque como bien decía él, al principio había una clase, pero han venido llegando de diferentes partes del mundo. Sí, bueno, al principio estaban los indianos estos, y los guatemaltecos, que son los lisos, ¿no? Entonces después, como era más rentable para la exportación y eso, se empezó a injertar el Pilkington, que es este, el que dice que es Pérez Alonso, ¿no? El Pilkington y el Fuerte, que son los que se exportaban. Y entonces, después vino también el Ja, y el Orotava, que es redondo. Entonces ya después, como no se exportaba por lo que está diciendo Juan, se empezó a llegar al mercado interior, al mercado de Las Palmas y para Tenerife. Y este es el más rentable para el mercado, porque es un aguacate que aguanta, no el indiano, y el otro son aguacates que a los 4 o 5 días ya se maduran, ¿sabes? Se tropean. Aparte de eso, el... Le llaman a un hotel país, para que entiendan. Sí, sí, pero es que la gente, estamos hablando para que los televidentes entiendan lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, el aguacate este, el de la verruga, es uno de los mejores aguacates guatemaltecos, porque es un aguacate almendrado, ¿sabes? El aguacate crece más, son grandes, y ellos también lo saben todos. Y se queda rojo. Se queda así un poco tal, y es uno de los mejores aguacates que hay, ¿me entiendes? Y después está la variedad del jaz, que a mí me gusta más el jaz que el fuerte y eso, porque el fuerte es muy mantecoso, pero se queda algo raro, ¿sabes? El jaz es menos mantecoso, y entonces es un aguacate que dura, se mantiene maduro cuatro o cinco días. Sin embargo, el fuerte, maduro cuatro o cinco días, se queda muy blando demasiado. Aquí que estamos rodeados de aguacateros, ¿es muy complicado? ¿Necesitan de mucha atención los aguacateros, Margarita? No, quizás menos que naranjas y que mango y que todo eso. El mango tampoco necesita mucho tal, pero es más delicado. El aguacatero es, si no le entra la, no sé cómo se llama... La araña roja. De los árboles frutales, que están ahí movados ahora mismo, el aguacate es el menos trabajo que hay, ¿me entiendes? Y es el más rentable para nosotros, que el mango, porque el mango, según se pone pintón, se va a madurar, tienes que cogerlo. El aguacate tú lo coges, exactamente, y el aguacate tú lo coges, lo coge perro, bueno, en su época, habrá que cogerlo, en su época, ¿no?, lo coge, lo tiene 10 o 12 días para madurar. Y si es el Pilkington, te tarda al menos 15 días, ¿me entiendes?, para madurar. Entonces, es más rentable... Que estar más de un mes. Sí, también. Si como se coja un poco tierno, como lo coja tierno... Y sin embargo, el mango, ya, según usted pintón, y hay un poco de calor, porque siempre el mango viene en el verano. Viene todo junto, como dice Juan, como los turnos. Y entonces, hay que cogerlo. Y lo llevas al mercado, y si el mercado estaba rotado, pues tienes que cobrarlo a como te lo pagues. ¿Me entiendes? Y con el aguacate puedes jugar los precios en el mercado. En el mercado. Además, que dura más, durante más periodos de tiempo, ¿no?, está dando frutos. Si más dura, mejor puedes jugar con ellos. Claro. Porque si no, no te lo llevo, te lo llevo la semana que entra, que a lo mejor vale 50 céntimos más. Puedes hacerlo así. Lo puedes mantener más en el mato. Exactamente, lo mato. Anteriormente, los aguacates que había aquí, eran del país. Sí. Pero había una tona de clases de aguacate. Del país, bastante. Que si de gollete, que si de todos los otros. Porque yo me acuerdo de que mi gente misma tenía allí. Había variedad de aguacates. Era almendraos, que aquello era almendraos. ¿Por qué? Por eso le dice la... Sí, 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 sí. Es decir, había un aguacate de esos y eso era una delicia. Es decir, que muy bueno. Pero un montón de clases de ellos. Después había otros. Y queda alguna todavía. Es decir, que eran como aguachientos. Sí. Y es lo que le pasa a casi todos. Se cogen en tierno, ¿no? Sí. Pero hay clases que son raros. Y entonces, eso que ha hecho la gente. Y los cuartando todos. Y injertando de... Yo le digo a Pérez Alonso también. Sí, de esto. Porque es lo más... El más rentable que vemos. Y es un árbol, como dices tú, que se puede injertar... O sea, un aguacatero de una clase se puede injertar para que dé dos clases del mismo río. Bueno, lo mejor de eso es que siempre el patrón sea indiano o guatemalteco. Porque es el más fuerte a lo mejor. Sí, el patrón tiene que ser más fuerte, más resistente. Entonces, después, en ese se injerta el fuerte, el Pérez Alonso, el pírquito, el jai, el orotaba y todo eso. Y pega bien. Pero siempre el patrón tiene que ser de aguacate liso. Sí, de verano. De verano. ¿Me entiendes? Porque es que hay aguacateros que se han injertado de estos mismos y no pegan ni para Dios. Se lo pegan un montón de veces y venga... No, no, no. Tiene que ser para que dé. Tiene que ser de verano. Es que ya hoy el gobierno de Canarias exige a los viveros comprar semillas de aguacates de estos. Sí. Aguacates guatemalteco o liso. Sí. O indiano. Para que sea patrón para injertar. Tú coges una pipa de este aguacate, por ejemplo, y no te sale más. Nunca te sale el aguacate igual que este. Te sale todo deformado, te sale el cuerpo y no sabes ni cuál es el patrón, ¿sabes? Entonces ese es el problema. Y después pasa eso que los restaurantes, el aguacate que es del verano no te lo quieren porque a los tres días se les va. Y sin embargo, la gente que somos de Mogán, que conocemos el aguacate, vas para comprar para tu casa y compras un aguacate de Mogán, ¿no? Un aguacate de verano que le decimos auténtico, ¿no? Pero los restaurantes no te lo quieren ni vamos a decir. El restaurante el más que usa es este. ¿Cuál es? El del restaurante. El que hablamos, por lo que dura más, ¿no? El Jaj. El Jaj, sí. Porque le saca más... Que luego este aguacate está en el restaurante, está maduro y le aguanta cuatro, cinco días maduro. Sí, sí. Sin ponerlo en el mantenedor. Sí. Un segundo, Margarita. Dígame, Margarita. Que el aguacate del país, por ejemplo, en el mercado, si lo compran más bien aquel que los conoce muy bien y compra para la casa tal, pero ahora mismo para restaurante, para supermercado y para todo eso, no los quieren porque se lleva dos cajas, por poner un ejemplo. Dos cajillas de esas. Y después resulta que a los cuatro días, no, están todos maduros, los tienen que vender enseguida aquel día, porque ya el segundo día de que maduró, ya pierde hasta todo el gusto y todo eso. Y entonces la gente dice, oye, pues para pagar dinero y no sacarle... Que no es más rentabilidad. Cualquiera de esos tres, del Fuerte, del Jaj, del Pérez Alonso S, de todo eso. ¿Cualquiera de estos? Eso. Cualquier aguacate de esos está maduro allí como si es de cuatro, cinco días y no pasa nada. Lo pelan y lo pican y lo gastan que da gusto. Y luego que tardan más en la misma caja, no maduran todos juntos. Porque estos maduros, si los coge hoy, dentro de tres días o cuatro, por ejemplo, cuando empieza a estar un piquillo flojo, ya tiene que comértelo, porque si no... Ya se pasa mucho. Ya se van todos. Y eso es un problema que tiene, por eso todo el mundo lo que ha hecho es cortarlo. Y eso también. Injertarlo del otro. Injertarlo del otro. Quitarle el pezón cuando quieres que te madure más rápido, le quitas el pezón. Sí. Cuando lo envuelves en un paño y te madures más rápido. Sí. Cuando lo envuelves en un papel. Sí. Y si no, quieres que te madure muy rápido, te vas dejando así y te tardo más. Y una pregunta que hago yo, cuando lo recoges del árbol, ¿es bueno, como se ve ahí, que tenga un poco de gajo o cortarlo a rente? No, no. Que tenga un poco de gajo. Es bueno que tenga un poco de gajo. Sí, un poquito. Porque incluso se puede podrir por aquí. Sí. Por la punta de la... Es que casi todo lo que se coge... Por la punta de la... Sí, se le podria. Si le dejas el trozo este, mejor. Nosotros cuando lo portábamos... ¿Hasta que se... ¿Hasta que te lo veas? Lo cortábamos. No, siempre nos obligaban a que tuviera el pedúnculo así, a uno, un centímetro por ahí. Sí, sí. ¿Y creen ustedes que antes era más conocido, porque antes sí se exportaba? O sea, que se ha perdido un poco el que la gente conozca el sabor y la calidad del aguacate de Mogán, o eso no se ha perdido? No, no, creo porque la verdad es que la gente... Lo que pasa es que en Las Palmas mismo hay sitios que los aguacates son de fruta o pino. Y todas las frutas, todas las frutas es aguacate de Mogán, naranja de Mogán o esto de Mogán. O manga de Mogán. O manga de Mogán. Eso se nota, eso se nota el sabor enseguida. Porque yo pienso que es por el clima aquí, que es por el sol, que eso le ha ido un montón a... Sí, el sabor. La hora de sombra que hay en este valle, al estar tan rodeado... Es por la temperatura que tenemos. Entonces, hay gente que en los mercadillos donde voy yo, ven aguacates, ¿sabes? Si son aguacates de Mogán, saben porque soy yo de Mogán. Y entonces ven que son aguacates de Mogán. Porque me dicen, le compré aguacates ahí abajo a uno y tal, y me dijeron que eran de Mogán. Pero es que los llevé y no son como los suyos, digo, porque no son de Mogán. Porque es que el aguacate, el gusto es diferente. Entonces, y como viene mucho aguacate de La Palma, entonces, pues la gente se cree y le pone el de Mogán. El aguacate de Mogán y entonces, pues la gente están descontrolados en el sentido así. Después hay mucha gente también que los coge muy tiernos para aprovechar los precios. Y ese aguacate no madura bien, madura arrugado, una porquería para comértelo, una porquería. Entonces dicen, oye, pues este es el aguacate de Mogán, pero es que la gente se adelanta para coger precios. A lo mejor cuando los venden a cinco euros, bueno, que a ellos se los pagará a dos o a uno y pico, ¿no? Yo me quedo asombrado de la diferencia de precios que hay, cómo se los pagan a la gente y después cómo los veo yo en las tiendas o en las fruterías, ¿no? Y ahora mismo, bueno, el aguacate ahora no tengo comparación, pero los plátanos mismos me han dicho a mí unos príos míos. Me los pago a 40 céntimos y después los veo a unos 60 y no han pasado sino por una mano, hombre. Eso también pienso que es un abuso. Se triplica. Hablamos de los intermediarios. El agricultor es el que corre los riegos, que gasta los guanos, gasta el trabajo, paga todo, todo. Y el otro es nada más que pasa por una mano o la diferencia tan terrible. Y con los aguacates pasa igual. Es que ahora mismo los aguacates en el mercado de las palmas se lo pagan al agricultor lo máximo a 2.50. Y va al supermercado o a la grande superficie y lo tiene a casi 5 euros. Entre 4.50 y 5 euros. Entonces, ¿te fijas la diferencia que es? Sí, sí, sí. Es enorme. Es increíble. Máximo que le pagan al agricultor será 2 euros, 2 euros y algo. Pero llevándolos tú directamente al mercado como lo llevo yo, me los pagan a 2.50. Pero ese aguacate mismo lo veo yo en el mercado este de Mová, ¿cómo se llama? El SPA. El SPA, a lo mejor lo veo a 4.50, a 4.70, ¿sabes? El mismo aguacate. ¿Sabes? Que hay un margen de diferencia tremendo. No hay controlado. Para hablar un poco también de las comidas. Desde que ustedes eran pequeños, seguro que sus madres les preparaban diferentes comidas, diferentes usos que hacían de este fruto, ¿no? Del aguacate, que siempre lo teníamos, ¿no? Que no solo se da para las ensaladas, sino que uno se lo comía hasta de muchísimas formas. Yo recuerdo gente que me decía que los callaban y demás. No sé si me puede decir algo. Yo le digo que yo creo que un 90% de los chiquillos que habíamos no les gustaba el aguacate cuando empezamos, a nadie, prácticamente a nadie. Ahora después, cuando ya le cogían el gusto, eso no aflojaba todo lo que yo se lo comía. Pero de entrada... Al principio era el sabor. Es que yo no sé tan, tan... Íbamos por el terreno, por la finca, y había un aguacate en el suelo maduro, cogíamos, lo abríamos con la misma mano, y le sacamos la pipa, y lo cogíamos así y lo comíamos, ¿sabes? Con las manos. Con las manos. Y era como lo sabía el aguacate, ¿me entiendes? Ahora no, bueno, ahora se coge, normalmente tú lo partes en la casa, le echas un poco de sal, unos granitos, con un pan o bizcocho, una cerveza. Pero antes lo comíamos solos, antes y sin nada. Bueno, pero ahora con la cerveza es mejor. Yo me acuerdo recogerlo, recogerlo, recogerlo de la pata y esconderlo, hacer un hoyo en el suelo y enterrarlo para que madurara, ¿no? Y después comerlo solo, porque en ese tiempo no había ni pan, ¿no? Ya. Conía pan, pero todo el té de... No. Ya votó por aquí más rico, el sabor de almendra, estupendo el aguacate, miró, ¿no? Sí, porque encima... Tanta variedad, pues... Los nuestros. Los nuestros de... Que era un aguacate... Sabía almendra. Sabía almendra, porque la verdad es que... Y también la gente, pues, solía llevar, porque antes, cuando ibas a lo mejor a Tejeda, a comprar, pues, semillas de algo, alguna cosa, uno llevaba, ¿no? Los productos que tenía de aquí, porque antes el dinero lo abría, pero no se utilizaba tanto, nada antes no tenía. Llevabas tú los frutos que tenías de tu propia finca para intercambiarlo por diferentes productos, ¿no? Esos eran los padres nuestros más bien. Sí, más bien, porque... Hacían cambios, traían ciruelas para abajo, papas, y llevaban para arriba, uno llevaba pescado, otro llevaba plátano, tomate, lo que había aquí abajo, que allá arriba no había. Entonces traían ciruelas, papas, las cosillas que se producían ahí arriba, manzanas, y así. Yo lo que sí me acuerdo, perdón, de cambiar, porque lo hice varias veces, venía uno de Junkara a traer peras y cosas de esas, aquí abajo para vender. Y yo le compré, cogía las cestas que traía de peras y le llevaba pescado. Él se llevaba pescado para arriba, lo vendía y yo tenía las peras, que me acuerdo cuando estaba la factoría allá abajo en la playa en Moá, allí de cuando me están cortando a descanso, y tal, y que a veces las ponía allí para ir vendiendo y tal, y la verdad es que vendía como el carajo a veces, porque era una fruta que aquí abajo no había, porque no es como hoy que va a los supermercados y de todo. Antes cuando las peras o las manzanas o las siruelas y todo eso, en temporada es cuando venían, porque si no venían de arriba, por ejemplo, que era la zona de eso, aquí abajo ni la habíamos. Y entonces eso sí llegué yo a cambiar. O sea, pescado por peras, pero no sé, de lo demás anteriormente sí lo hacían los padres. Sí, nuestros padres sí. Con tu nuestro, porque no había dinero o lo que fue. Sí, 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 se intercambiaban. Se intercambiaban lo que era el pescado por la verdura o por la fruta, lo que hubiera. Bueno, hablamos del aguacate, que además es muy productivo, que da beneficios a las empresas, a los agricultores, porque es un producto que aguanta mucho, hemos comentado, además es muy bueno, muy bueno me refiero a muy fuerte, no necesita tampoco muchos cuidados. ¿El agua necesita mucha agua? Agua sí, agua sí necesita. Lo que tiene eso el aguacatero es que, bueno, hay que podarlo, hay que limpiarlo, pero cada un par de años. Entonces, lo más que necesitas agua, si se le echa estiércoles también mejor, porque entonces el árbol se queda más fuerte, produce más. ¿Y se poda en qué época del año? Me imagino que habrá una concreta. Ahora, antes de la floración, como el naranjero, se poda, todos los árboles normalmente se podan antes de florecer, para que después coja fuerza y la floración sea más fuerte. Lo que pasa es que el aguacatero prácticamente lo que hay y darle es lo cajo seco. Lo cajo seco, bueno. Y yo cuando voy cogiendo, cuando voy cogiendo. La altura y interior también. Yo siempre voy partiendo todo lo que hay. Y la altura. Y lo que va para el cielo. Pero yo siempre lo seco, se lo voy, si estoy cogiendo yo, todo lo que veo seco se lo voy quitando. Porque eso es lo peor que le puede pasar al aguacatero, por ejemplo, al árbol. Pero después podarlo, si no aciertas a que vas a cortarle la corona, prácticamente no hay que hacerle nada. No, yo me refiero a interior. Porque sería trabajo el naranjero. Interior. Limpiarlo por dentro. Porque el naranjero cajo. Y quitarle los gajos. Y también coger y quitarle la... Porque aquí en Mogán, antes, los aguacateros no se despuntaban. Entonces hay que cortarlos, porque aquí había aguacateros hasta de 25 metros de altura. ¿Me entiendes? Yo te voy a preguntar ahora, son árboles grandes, ¿verdad? No, pero es que ahora nosotros lo estamos dando cuenta que tenemos que ponerlo, que cortarlo a una altura de 6 metros por ahí, más o menos, 6 o 7 metros, lo máximo. Y mucho es. Para poder trabajar. Porque aquí se engirga ahí arriba a coger un aguacatero. ¿Me entiendes? Que se han caído personas allá y han tenido que llevarlos por el hospital. ¿Me entiendes? La aguacatero de Anteñito Hernández. Exactamente. Lo cogía con la grúa de António. Exacto. La grúa, ponía la grúa allí. Para poder correr la aguacatero. Es que el aguacatero es muy mollar. Es que se parte. Se parte. No parte de nada. Es peligroso. Si lo deja como bien dice, pues sigue creciendo. Entonces, y más donde está copado. Porque nosotros plantamos los matos, por ejemplo, el aguacatero tenía que tener esa distancia. No menos 6 o 7 metros. Entre unión. Y lo que pasa es que hay sitios, hay gente de fincas por ahí, que a lo menos, algunos están a tres. No tienen espacio. Como si fueran mangueros de esos huevos. No tienen espacio. Eso luego afecta al árbol. No, al árbol y a todo, hasta la fruta. Porque después es cuando cogen cochinilla, que si se pega los ramos de manga, salen mayormente los lipes, salen, por ejemplo, negros por dentro, como si fuera una trasilla allí. No sé lo que es gría, hay una cosa negra allí que la mitad de ellos no sirve. Porque ya tienen que dejarlo. No está limpia la fruta. Y entonces todo eso es por falta de ahí. Pero mucha gente piensa que si llegan ahí ahora y plantan otro boqueteros ahí entre medio de esos dos, es que está. Pero para que lo quieras, y después a los cuatro años tienes que estarle cortando a uno y al otro, si quieres que está. Y por eso ellos salen como tiros. Para arriba. Buscando el sol. Porque van buscando el sol. Eso es una cosa mala para la albolea. Para rendimiento, para la misma fruta, para desarrollar la fruta, para todo. Estar copado ahí, estar atrás, eso no es muy rentable. A las personas que no sean de aquí, de nuestro municipio, que no conozcan o no sepan distinguir ese aguacate de Moab, hemos dicho ese sabor, sobre todo ese sabor de almendra, quizás es el más destacado. Pero alguna cosa más que le podamos decir para destacar nuestro producto, con nuestra fruta. Eso es el que se coge de junio a septiembre, más bien. Bueno, que vengan a comprar los a Moab, para que sepan. Para que no le engañen. Una buena oportunidad es el domingo 7 de diciembre. Sí, que vengan a comprar los aquí a Moab. El aguacate ya de Moab en el país ya se acabó, ahora todo eso es de invierno, ¿no? Claro, que vengan a la feria de Arguineguín para que vean las variedades y para que ellos vean los aguacates más o menos. Se ven en qué hora, en qué hora es un poco tarde, ¿sabes? Sí, pero bueno. Aprender, como estamos diciendo aquí, las diferentes modalidades que hay, los tipos de aguacate. Es importante, porque cuando uno va al supermercado sabe lo que compra. Exactamente. Porque muchas veces no... No sabe lo que está... No sabe, no, Este aguacate, aunque no sea el auténtico aguacate de Moab, pero el clima lo va haciendo agradable, ¿sabes? Lo mismo este aguacate y lo compra La Palma y es más aguento, no tiene la dulzura que tiene el aguacate de Moab. Por mucha agua, mucho frío, mucho de todo. Y el clima de aquí porque lo va aclimatando, es como todas las cosas, se van aclimatando dependiendo del sitio donde estés, ¿sabes? Y entonces eso es lo que pasa, pero que no deja de ser muy bueno, este aguacate es buenísimo también, ¿no? Pero eso. Está claro que esta tierra tiene algo especial, porque estamos hablando del aguacate, pero si ponemos a hablar de las naranjas y tal, no terminamos nunca. Lo que hemos hablado que el coger la fruta cuando está hecha, eso es lo principal, porque entonces ya tiene el sabor que tiene que tener, madura, muy rápido, más bien, y tal, pero es lo que hablaba Juan antes, cuando pega, para aprovechar el precio y mucha gente a cogerlo, llegan a un aguacatero, ahí por ejemplo, pues yo tengo la maña que empiezo a coger temprano, pero, ¿qué pasa? Yo voy y cojo el que sirve, y el otro lo dejo allí, el que yo sé que está hecho, y ya es el que cojo, y entonces el otro se queda allí, que incluso voy a los 15 días, y el que dejé atrás, que era pequeño, está como el otro, se lo gana en peso, en calidad, y en todo, y sin embargo, mucha gente, yo le oigo a muchos, y dicen, nada, a mí me los pagan igual, a mí me los pagan igual, y cogen, y después los pongo en el mercado, y arriba, y le digo a que yo, a algunos de ellos, tengo confianza allí, y digo, oye, pero para qué quieres esto, y tal, y dice, mira, eso es un loco que está, que los trae, que coge a hechos, pues eso los coge a hechos, oye, aguacatillos de pera, de esto, del fuerte, después arrugan, no, aguacatillos, si es que se nota, el aguacate que está esquinado, no está hecho, ese aguacate no se puede coger, por ejemplo, hombre, uno lo coge, si es tal, pero si está esquinado todavía, además el color, te lo indica, eso llena, llena todo eso, y entonces, eso es cuando el aguacate, mucha gente lo deja caer, no hay que dejarlo caer, no, este mismo, cuando está tierno, el color es diferente, un verde, tiernito, un verde, cuando nosotros los portábamos, este aguacate, teníamos que, el 30 de septiembre, por ahí teníamos que llevarnos a analizar, y tenía las aceites correspondientes, y la venía a tener, el 30 de septiembre, así que, si se coge de ahí, antes, no está ahí más, no nos dejaba, los fitosanitarios, en el puerto, eso no nos dejaban, si no tenía, el aceite correspondiente, cuando más se exportaba, ahí era en noviembre, ¿se acuerdan? que era cuando la vida, la aguacate es buena, la aguacate es buena, exacto, que era cuando mejor sabor tenía, cuando el aguacate estaba hecho, el aguacate ya, porque si no pasa lo que le pasó, a uno que vimos antes, ese de acá, el grande, el fuerte, el fuerte, resulta que cuando ya se deja mucho, se queda en hebra, este tiene un turundón, un turundón, le digo yo, sale una cosa negra ahí, y entonces, cuando se pasa, y hay algunos que van a meter el cuchillo, y no entra para dentro, porque dentro es como una madera, si se pasa mucho, se queda con hebra, y también hay variedades, no sé si, se nace en la pipa, no, y en la piel iba a decir yo, yo he visto aguacate, que uno compra en el supermercado, y hay algunos que la piel es durísima, que me imagino que no serán de aquí, ese debe ser el orotaba, el de la piel más dura, todo lo que le decimos orotaba, el de aquí hay siempre, aunque sean diferentes tipos, la piel siempre es suave y fina, el de los aguacates, bueno, falta el orotaba aquí, que no está, el orotaba que es redondo, ese tiene la piel más dura, ¿me entiendes? Sí, no hay que checarlo, sí, 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 no, no, sí, sí, se da bastante lo que pasa, yo lo tengo ahí, y es bastante constante, vaya casi todos los años, ¿todos los años? es más, más que se yo, de verdad que me ha llevado este año una desilusión con este, con el Pere Alonso, que yo pensaba que cargaba todos los años, no, no, y el año pasado uno que cogí lo menos 100 kilos en una mata, este año no cogí ni uno, ni uno para medicina, nada, a mí me pasó al revés, bueno, pero este año por el año te pasará, di lo que me pasó a mí, el año pasado no he hecho ni uno, pero por regla general, este año ha sido en general, ¿sabes? la ola de calor nos afectó a todos, sí, afectó a todos, sí, pero es que llevamos tres años ya con esta ola de calor, la de mayo, dos en mayo y uno en abril, sí, sí, porque dame cuenta que ya llevamos tres años seguidos, frío, frío no hace, vamos, no, 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 que a las naranjas mayormente la ha afectado bastante, sí, más que a las mangas, sí, sí, más que a las mangas, los tres años seguidos, a mí, a las naranjas, me fastidiaba más en las naranjas, porque me las tiraba al suelo hasta así, ya naranjas, ya granaditas, y yo te digo que yo este año mismo he cogido casi 30.000 kilos menos que el año, se nota, que se dice eso enseguida, es que eso es tremendo, y después, claro, yo a veces con esto de la naranja rajada también, yo a veces digo, oye, seremos nosotros, estaremos fallando en algo, y tal, pero después voy para las palmas, para el merca, por ejemplo, me hablan de Telde, me hablan de no sé qué, veo beneguera toda en peso, igual, y veo tal, y no creo, nosotros no somos. Yo, yo creo que es la temperatura, ¿me entiendes? mucho calor, está cambiando mucho, a lo mejor cuando la naranja empieza a pintar, empieza a pintar, viene unos días de calor, y ya se empiezan hasta allá, entonces, yo creo que es eso, que es la temperatura, que la... tú te habrás visto, cuando un naranjero, por ejemplo, que lo ve tan bonito ahí, y de buenas a primeras llegan mañana, por ejemplo, y veis una banda, sin hojas, e incluso hasta las naranjas, se caían, que es el chamuco ese, y tal, pues le cae por una banda a lo mejor, y por lo demás del naranjero, ¿no? y eso yo me harté de preguntar eso en Valencia, cuando iba aquí en el Cabildo, y en todos los sitios, y eso era las temperaturas, a lo mejor un calor de 40 grados por el día, y después te llegaba la noche, y se te bajaba a 18 o 17, y entonces, eso es lo que sufre, y caía como si fueran rayos de eso, que caía por una banda y otra no, porque podía uno decir, coño, ¿por qué no lo fue a todo? Parejo, pues no, las puntas, muchos de los sitios largaban a las naranjas, solo. No sé si les ha pasado también a ustedes, porque se comentan, bueno, de hecho real, muchos médicos aconsejan, para diferentes, para enfermedades, pero también incluso para, para que sea mejor, para diferentes cuestiones, pues el comer aguacate, que es muy saludable para la salud. Sí, que a veces que es mejor, que a veces que la carne. Sí. Un aguacate, que vale a, creo que es como a 100 gramos de carne roja, no sé, y es más natural comer el aguacate, que te hace más o menos, que la carne. Sí. Antes no lo comíamos, por decir que si era malo para el colesterol. antes decía que era malo para el colesterol. Y sin embargo ahora no. Ahora te lo recomiendas. Y sin embargo ahora, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora hay que comerlo, hay que comerlo todo azul. Pues con la fruta igual, con el aguacate igual, antes que si era malo para el colesterol, que si no sé qué, y resulta que ahora se ha demostrado que no. ¿Sabes? Que bueno. Yo lo que sé que ayuda a comer, por una parte deja pérdida, porque come mal la gente, pero ayuda a comer, porque pica un... Yo mismo, por ejemplo, voy a almorzar y almuerzo poco, ¿no? Es decir, que no como mucho. Pero, ¿qué pasa hoy mismo? Pues tenía un aguacate picado ahí, unas cosas y tal, y con eso nada más, que cada vez coge un trozo de aguacate, parece que te llama a otro trozo de carne, a otro trozo de... Y entonces... Te abre el apetito, ¿no? Te abre el apetito. Te abre el apetito. Mi mujer hace un mojo de eso, verde, con un ajo cargado y tal. A mí me encanta eso. Y al aguacate siempre me lo como con eso. Ni más sal, ni más nada, sino... Y lo lleva incluido. Mojito y para abajo. Mojito y para abajo. Y mientras a uno le vaya bien... Exactamente, eso es lo mejor. El mojo si es natural, tampoco te hace daño. No, es natural, lo hace ahí, ahí. Por eso. Lo único que tiene que tener cuidado con la sal, si uno es un poco... sal no... No, como yo, prácticamente. Tengo un poquito de cuidado, pero vamos. Bueno, pasarte en la sal, un pizquito. No, pero si ya te digo, no le pongo ni sal, ni nunca nada. Y con el mojo ya tiene... Siempre con el mojo ya tiene el sabor de todo eso, y yo no me acuerdo de sal ni de nada. Porque el mojo ya tiene un poquito de sal, el ajo, el aceite. Porque la verdad es que... Te ayuda a uno para abajo. Te ayuda a uno a comer y a... A mí por lo menos me gusta eso, así, ¿no? Bueno, pues hoy hemos querido estar aquí para hablar del aguacate de Mogá, para que la gente que nos pueda ver, pues, explicarles un poco, pues, las diferentes variedades que hay, un poco también hablar del aguacatero que hemos hablado, de las necesidades que tiene y demás. Y, hombre, para invitar a todas las personas que nos ven y nos escuchen, para que ese domingo 6 de diciembre estén en la plaza Pérez Caldó de Arguineguín, porque además van a conocer mucho más de este producto, ¿no? Va a haber exposiciones, va a haber diferentes stands, y, oye, hay que promocionar lo nuestro, que esto está aquí en nuestra propia tierra. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues, muchísimas gracias, David Ramírez García, gracias por estar con nosotros, Teresa Bravo Laguna Ramírez, gracias, Juan Bueno Quintana, gracias, Rosa Bravo Laguna Ramírez, gracias, y Margarito Cruz González, gracias. Nada. Gracias a todos. Gracias. Bueno, agradecerles también a ustedes, como no podría ser de otra manera, pues, que estén ahí al otro lado del televisorio, también de la 107.8, de Radio Mogán, y animarles a que continúen la programación que tenemos preparada para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.